En relación al joven que había sido identificado por una nota periodística en el departamento de la Valle, una actuación complementaria que se solicitó y también se le practicó un examen psicológico y un examen físico a fin de determinar su estado de salud y el estado de salud mental, el cual se concluyó que el relato que ha brindado es completamente verosímil y que no tendría finalidad ganancial con respecto a estos hechos. Básicamente, para aplicar nuestra palabra, que no miente. Que no ha mentido ni que tiene intenciones ulteriores con respecto a estos hechos. Ello motivó que nos comunicásemos con el juez del juzgado penal colegiado en turno en San Rafael, el cual entendió la situación y autorizó un inmediato allanamiento del hogar donde habrían ocurrido estos hechos. Y donde nos constituimos con personal policial de policía científica, el doctor Barrera, el cuerpo médico forense, y otro personal policial e incluso el ayudante fiscal de la jurisdicción a fin de realizar un allanamiento, hacer un examen físico de todas las personas que se encuentran alojadas o que se realizó en el acto, compulsar todos los legajos y hacer una inspección y planimetría de todo el lugar. Incluso extrajimos copias certificadas de tres legajos que son de interés para la investigación. Con respecto a la denuncia, se verificó la presencia de la presunta víctima en el lugar a la fecha que denuncia este chico y se extrajo copia de su legajo. Y también se identificó la presencia del presunto autor en la fecha del hecho, que es en el 2008, e incluso las dos personas que refiere como testigos también fueron identificadas. Uno es un seminarista que no es sacerdote de la fecha y que vive en la ciudad de San Rafael, y otro es un sacerdote que probablemente se encuentra en este momento en Caleto, Libia. Bien. ¿El tema de abuso sexual? Con respecto al abuso sexual, no puedo dar mayor información toda vez que decretó la reserva de las actuaciones, pero de las 60 personas que se encontraron en el lugar y que fueron examinadas por un cuerpo médico forense, dos de ellas se les van a practicar exámenes más profundos. O sea que la investigación estaría encaminada con respecto a lo que es esta denuncia. Con respecto a los hechos que habrían ocurrido en el lugar en el año 2008. Desde el año 2008 hasta esta parte no ha habido otras denuncias y el funcionamiento del hogar, por lo que usted vio, sería de una forma bastante correcta. Sí, sí. Los sacerdotes nos recibieron con las puertas abiertas y nos permitieron inspeccionar completamente todo el lugar. Incluso la policía científica tomó fotografía y realizó una penimetría completa. Pudimos dialogar con los internos y con los familiares que estaban de visita y ninguno refirió a ningún tipo de irregularidad en el lugar.